¿Por qué vamos a ir a la velocidad de luz? La primera película se estrenó en el 1977 Por eso, la primera película Pero no es la primera película cronológicamente Ya sé, pero a eso no me refería Ah, bueno De igual las pericuelas son mejores ¿Qué? Usted se va a tener que arrepentir de lo que dijo YouTube está subestimando mi poder Chicos, ¿qué están haciendo? Además, chicos No sé por qué se pelean tanto ¿Por qué tantos escándalos? Y después de todo Las escuelas son mejores NO ¿Para qué? Bueno, espero